Solicito al señor Juan Bautista Taylor que manifieste si acepta como legítima contrayente a la señora Bélgica Alejandra Castro. Ahora solicito a la señora Bélgica Alejandra Castro que manifieste si acepta como legítima contrayente al señor Juan Bautista Taylor. Luego de las manifestaciones que acaban de hacerse en este acto y en presencia de los señores testigos y en el carácter que invito de oficial del Estado Civil, los declaro en nombre de la ley unidos en matrimonio legal. Gracias, gracias. 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 Gracias.